Esta mañana en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un documento sobre un presunto bloque opositor amplio BOA que pretende desplazar al partido Morena y a su gobierno en las elecciones de 2021. El presidente aceptó desconocer la validez de este documento y las reacciones de personajes que aparecen en este mismo y entre otros no se hicieron esperar. Personajes como el periodista Ciro Gómez Leiva, Margarita Zavala, el expresidente Felipe Calderón, Carlos Loret de Mola, Denis Dresser, Víctor Trujillo, el actual gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, Pedro Ferriz Ijar, Fernando Belausarán, Enrique Campos Suárez, entre otros. Esta tarde también circuló en redes sociales una imagen en la que se acusa a Omar Cervantes Rodríguez, actual director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación, de haber creado dicho documento. Ante estos hechos, el vocero de la CGOV negó que él haya sido el autor. Esto fue lo que publicó en su cuenta. Buenas tardes. El documento que está circulando en algunas redes sociales que atribuye a mí un plan para autoatacar a la 4T es totalmente falso y en sí mismo representa un burdo montaje, seguramente para distraer la atención del documento que hoy en la mañana fue dado a conocer. Veo que Alonso Cedeño es uno de los que presenta en redes sociales falacias tratando de decir que el documento fue de mi autoría, lo cual niego categóricamente. A Cedeño lo conocí en una campaña política por el 2016. Él trabajaba asociado con la agencia El Instituto, en un proyecto del PAN, para quien entiendo ha prestado sus servicios de consultoría. Ignoro cuál sea la razón de acusarme de una falsedad de esta naturaleza o quién pudiera estar detrás de estos infundios, que seguramente sabremos pronto después de una investigación que estamos realizando. Pero afortunadamente las benditas redes sociales nos dan la posibilidad de aclararlo. Él tendría que probar y quedaría al descubierta esa sucia acción cuyos objetivos ignoro. Hago la aclaración a título personal porque así fue hecha la acusación, aunque se mencionó mi cargo en la Secretaría de Gobernación. Estoy con orgullo y convencido 100% con la Cuarta Transformación y entiendo que haya quienes pretendan denostarla. Llamo a elevar el nivel del debate político y a respetar la inteligencia de las audiencias. Gracias y estoy para servirles. Sin duda será un tema que dará de qué hablar los próximos días, pero lo más importante, se tendrá que dar a conocer la veracidad y en su caso las o los autores de este documento.